Donas y caballeros, hoy vamos a ver el caso de una mujer ridícula y lamentable que le saca dinero a los hombres, muchísimo dinero a sus sims para, bueno, comprarse una casa con todo eso, ¿no? No estoy bromeando, simplemente ridículo. Atentos. O sea, yo con esto no quiero que ustedes entiendan mi lógica, pero yo pienso así. Tengo 20 pretendientes. A cada uno le pido algo. De esos 20, por lo menos 5 o 3 van a caer. Y los que no te dieron nada, pues los descartas. Y así sucesivamente. Y lo repites y lo repites. Hasta que juntes para una casa. A uno le pide 5 mil. Bueno, a todos les pide 5 mil, pero a los 3 que caigan ya tienes 15 mil. Y lo vas ahorrando. Y descartas a los que no te dieron nada y los reemplazas por nuevos. Y a esos nuevos vuelves y le preguntas, ¿me pueden dar tanto? No, ok, bye. ¿Me lo das? Bien, perfecto. No sé. Y lo peor es que seguro se cree empoderada. Seguro se cree chingona. Seguro se cree una super mujer. Y en realidad solo es una estafadora. Es la realidad. Y a ver, una cosa muy interesante. Ella misma... No, no, no. No solo estafadora. Podríamos decir que es una casi casi mujer de la vida galante, ¿no? Mujer del oficio más antiguo de todos. Ya saben de qué estoy hablando. Entonces, esta señora pues prácticamente dice que se consigue novios para sacarle 5 mil dólares a cada uno. Miren, hay un problema muy grave en Estados Unidos, obviamente, con el tema de las mujeres y los hombres. Muchos hombres estadounidenses están hartos, muy, muy hartos y muy cansados. Porque piensa en lo siguiente. Esto del empoderamiento femenino, de los progres, de las feministas, chirilí, charalá. ¿De dónde salió? ¿De dónde? De Estados Unidos. Ese es el epicentro de esta locura. El epicentro de estas tonterías. Y muchas veces pasa... Bueno, se los voy a poner muy simple. Lo que terminó pasando y ocurriendo es que las feministas y las mujeres estadounidenses inflaron tanto su valor que los hombres gringos comenzaron a perseguir a mujeres foráneas, a mujeres extranjeras, a latinoamericanas, pensando, oh, las latinas, mucho más fácil. Y al principio quizás sí lo era. Es más, probablemente sigue siéndolo. Pero muchas de ellas solo ven a los gringos como billetera. Eso es todo. Le ven un pasaporte y una billetera. Y le sacan y les exprimen hasta el último centavo. Es la cruda realidad. Entonces, de hecho, hace no mucho nosotros habíamos visto un video de una chica, de una mujer que salió con un tipo y le sacó un dineral. Una absoluta locura la cantidad de dinero que le sacó. Una cita a 350 dólares se gastaron. O sea, tremendo. Por una cita a 350 dólares. Y fueron nada más a comer unos chocolatitos, un heladito, una copita de vino. Y miren, o sea, tremenda cita carísima que le sacó una latina a un gringo. Y esto está pasando mucho en los Estados Unidos. Esa mujer prácticamente agarra a sus gringos, a los tontos útiles que tiene, y le saca 5 mil dólares. O sea, Dios mío, yo no sé. O sea, 5 mil dólares. 5 mil dólares. Imagínate darle 5 mil dólares a una mujer con la cual apenas acabas de entablar una relación. 5 mil dólares. Es que es para volverse completamente loco. Es impresionante. Estamos hablando de que es casi cuánto, 80, 90 mil pesos. Imagínense, mexicanos. Antes eran 100 mil. 100 mil pesos mexicanos. Qué locura. Y o sea, ella misma está diciendo, los voy reemplazando, y como si nada, ya tiene 15 mil dólares. O sea, casi 300 mil pesos. Y de la nada, ya tiene 20 mil dólares. Y con eso, poquito a poquito, se compra una casa. Y la verdad es que sí. Poquito a poquito. Pero insisto, esta mujer se cree súper chingona, súper empoderada, súper inteligente. Y en realidad, no lo es. Lo que ella hace es simplemente agarrar sims. Hombres, o sea, que es la realidad. Hombres sims que han generado ciertos recursos económicos. Que a ver, en Estados Unidos, incluso siendo una oficinista, puedes ganar más o menos buen dinero. Incluso siendo oficinista. Es decir, no tienes tú por qué ser aquí un súper mega genio empresario. En Estados Unidos no es necesario. Con tener una carrera, ser un ingeniero medianito, en una empresa medianita en Estados Unidos, te puede ir decente. Y pues bueno, se imaginarán cuántos hombres sims hay en Estados Unidos. Hombres sims con dinero. Hombres sims que se desviven por una mujer así. Y a mí no me parece aquí una súper mega diosa del Olimpo. Es una mujer que fea no es. No es fea, ¿vale? Pero la verdad es que este es el tipo de mujeres que todos ustedes deberían evitar. O sea, deberían evitar mujeres así. Vamos a ver su lógica, ¿no? Su lógica femenina. Vamos a volverla a ver atentos. O sea, yo con esto no quiero que ustedes entiendan mi lógica, pero yo pienso así. Tengo 20 pretendientes. Tiene 20 pretendientes, ¿ok? A cada uno le pido algo. De esos... A cada uno le pide algo. O sea, imagínense. Lo sinvergüenza que es como para pedirle algo a cada hombre que va conociendo y se va ligando. 20 pretendientes. Siendo mujer y tener 20 pretendientes no es difícil. No es para nada difícil. O sea, lo complejo es ser hombre y tener 20 mujeres pretendientes. Eso es mucho más complicado porque obviamente para ser hombre y ligarte a 20 mujeres debes haber construido cierto valor. Debes tener cierto carisma, debes tener cierto estatus, debes tener cierto poder. Debes demostrar que tienes cierta capacidad. Y de esta forma sí puedes llegar a tener 20 mujeres sin ningún problema. Porque hombres exitosos es una escasez. Eso es extremadamente escaso. Por lo tanto, si tú consigues éxito, tener 20 mujeres será muy fácil. Pero bueno, el punto es que siendo hombre es mucho más complejo. Porque necesitas construirte a ti mismo. Pero ser mujer y tener 20 pretendientes hombres es pan comido. Lo único que necesitas hacer es decir que sí. Y ni siquiera necesitas ser una mujer atractiva. Yo esto ya lo he contado en alguna ocasión. Pero hace años cuando yo era social media management, ¿no? Es decir, me encargaba de hacer las campañas publicitarias de una empresa. De una joyería. Entonces, obviamente, yo tenía compañeros y compañeras en una oficina que se encargaba de eso. Yo era el responsable de las campañas publicitarias. Pero había un community manager y así. Bueno, una de las communities managers, recuerdo que era una chica gordita, chaparrita. O sea, que era nada atractiva. Cero atractiva. Nunca olvidaré que ella se abrió su cuenta de Tinder. E hizo una cantidad de matches simplemente vergonzosa. O sea, recuerdo que hizo como 500 matches en un día. Una absoluta locura. Y le escribían hombres casi casi europeos. O sea, hombres de mucha calidad. Y ella respondiéndoles. Y teniendo dates con ellos. Una mujer que objetivamente hablando era un dos. Ligando con hombres que yo creo que no eran conscientes de su valor. ¿Vale? Porque, insisto una vez más. Vivimos en una sociedad totalmente... Que es una locura total. O sea, una sociedad que es un delirio absoluto. Por lo tanto, una mujer que eran dos. Accediendo a hombres que eran un ocho o un nueve. Imagínense. Es en serio. Es una realidad. Pero bueno. El punto es que, insisto una vez más. Ser mujer y ligar con 20 hombres. Eso es lo fácil. Lo realmente difícil para una mujer es decir que no. Lo realmente valioso. Lo que hace valiosa a una mujer es darse a respetar. Es ser selectiva. Es el no estar saliendo con 20 mil hombres diferentes. Entonces, eso te hace valiosa como mujer. Porque lo fácil, lo que no se valora en la sociedad, es aquello que es fácil, insisto una vez más. Y lo fácil para la mujer es decir que sí a todos. Una mujer que le dice que sí a todos es la mujer que tiene 20, 30, 40 hombres al mismo tiempo. Y es muy fácil y muy sencillo para una mujer porque no tiene que hacer absolutamente nada más que decir que sí a todas las propuestas que le lleguen. Y no importa cómo esté ella físicamente. Le llegarán propuestas siempre y cuando sea más o menos joven. Porque obviamente conforme más años vaya ganando, esas propuestas irán disminuyendo. O por lo menos, no disminuyendo, sino más bien la calidad de esas propuestas irá disminuyendo. Más no la cantidad. Porque las mujeres siempre van a tener hombres disponibles. Lo que quizás no tendrán después de ciertos años es un hombre que les atraiga, un hombre que les mueva, un hombre que les guste. Eso probablemente ya no ocurra. Ni siquiera un hombre que les convenga. Eso no va a ocurrir. Eso se acaba en algún punto. Va y solamente quedan las sobras. Hombres que son poco atractivos para prácticamente cualquier mujer. Eso es lo que les termina quedando después de ciertos años. Pero insisto, eso es después, ¿no? Ahora, vamos a seguir con esto. Por lo menos 5 o 3 van a caer. Por lo menos 5 o 3 de 20 hombres van a caer. Pues claro, normal, les estás pidiendo 5 mil dólares. Pero para que vean que siempre hay algún tonto que cae. Siempre hay alguien que es tan simple como para darle 5 mil dólares que es... A ver, si eres un oficinista en Estados Unidos, es fácil un mesecito de trabajo, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Le estás dando un mes, le estás dando tus ahorros quizás para un coche, para una casa. Se los estás entregando a una mujer que simplemente se está aprovechando de ti. Una mujer que simplemente te está viendo como una cartera. Te está viendo el signo de dólares cada vez que te mira a los ojos. Pero bueno. Y los que no te dieron nada, pues los descartas. Y los que no te dieron nada, los descartas. Vale. O sea, ella simplemente quiere estar con Sims que le den dinero. Es todo. Y así sucesivamente. Bueno, los descartan entre comillas. Porque estoy seguro que alguien debe... Ella debe tener a alguien que sí le dé, ¿no? Le dé. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? El... Le dé con Tokio. Le dé con todo. Y ese alguien yo no creo que le dé ni un centavo. Nada. Nada. Absolutamente nada. Porque el hombre que realmente a ellas les gusta... No le suele dar nada. Entonces, cuidado. Ella simplemente aquí se refiere a sus Sims. Pero se ríe. Se ríe como... Oh, soy una genia. No eres ninguna genia. No lo eres. Absolutamente no. Eres fácil. Eso quizás sí. Pero genia, no. Y lo repites y lo repites. Hasta que juntes para una casa. A uno le pides 5 mil. Bueno, a todos les pides 5 mil. Pero... Si es que caigan, ya tienes 15 mil. Y lo vas ahorrando. Y descartas a los que no te dieron nada. Y los reemplazas por nuevos. Y a esos nuevos vuelves y le preguntas. Me vuelvo. Pobres hombres gringos. Que salen con las latinas. Pensando que van a obtener algo diferente. Y terminan... Sofocándolos económicamente. Pobres hombres gringos. Que salen con las latinas. Que viven en Estados Unidos. Pensando que tendrán algo diferente. Insisto. A ver. Porque yo tengo público en Estados Unidos. Lo sé porque yo veo mis propias estadísticas. ¿Vale? Yo lo sé. Y sé también que tengo mujeres que me ven desde Estados Unidos. Ustedes no. Yo no estoy hablando de ustedes probablemente. No estoy hablando de ustedes seguramente. ¿Va? Quiero hacer ese énfasis. Porque obviamente si me ves desde Estados Unidos. Es porque eres latina. ¿No? O por lo menos española. Porque si no. No estarías entendiendo. Bueno. Una gringa que aprendió inglés. Que aprendió español por algún motivo. Pero el punto. Es que tengo audiencia femenina. Desde Estados Unidos. Y mucha. O sea. No es poca. Seguramente. Ahorita debe haber una mujer. Desde Estados Unidos. Viendo este video. Segurísimo. Pero. La cruda realidad. Es que si hay muchas mujeres latinas. Muchisisisísimas. Que hacen este tipo de técnicas. Y que lo único que buscan es. El pasaporte y dinerito. Y lo que terminarán haciendo. Como no son conscientes del valor del dinero. Será ahogar. Y sofocar económicamente. A su marido. Porque para ellas. Quizás cinco mil dólares. Uy. Un hombre que gana cinco mil dólares. Seis mil dólares. Diez mil dólares. Es rico. Yo me imagino. Que una mujer debe pensar. Una. Sí. Una mujer latina. Que un hombre que gana diez mil dólares. Es rico. Oh Dios mío. Es un hombre exitosísimo. No lo es. Tú. A ver. Diez mil dólares. Cinco mil dólares. No es nada. Ganar cinco mil dólares. Ni siquiera en México. No me parece demasiado. Uno no lo entiende. Hasta que lo gana. Una vez que lo ganas. Empiezas a entender. Que no es suficiente. Que no es lo que tú creías que era. Es decir. Si te terminas topando. Con una mujer como esta. Con una mujer que te va a estar pidiendo dinero. Cada cinco segundos. Te va a ahogar económicamente. Aunque ganes diez mil dólares. No puedes permitirte el lujo. De estar regalando. Y gastándote todo tu dinero. En una mujer. Aunque ganes diez mil dólares. No es suficiente. Yo creía que era suficiente. Hasta el día en que lo gané. Cuando lo hice. Me di cuenta de que no era tanto como pensaba. Sí. Es mejor que ganar diez mil pesos. Estoy consciente. ¿No? Pero repito. Es una cantidad de dinero que es mejor ahorrarla. Invertirla. Utilizarla de otra forma. De otra manera. Pero mucho cuidado. Con este tipo de mujeres. Que te van a sacar. Hasta el último centavo. Porque aunque ganes diez mil. Veinte mil dólares. Te van a hundir. Hundir. Y será una ruina financiera para ti. Así que. Simplemente. Se los digo. Mucho. Mucho cuidado. Si tú eres un hombre que vive en Estados Unidos. Mucho cuidado con este tipo de mujeres. Porque yo estoy seguro que muchos deben pensar. Bueno. Yo soy un hombre que vive en Estados Unidos. Las gringas. Están totalmente desconectadas de la realidad. Entonces salen con latinas. ¿No? Eso suele pasar. Cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Vale? Pero bueno. Damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias. Insisto una vez más. Con esto no estoy diciendo que todas las mujeres latinas en Estados Unidos sean malas. Bajo ninguna circunstancia. Tengo audiencia de mujeres latinas en Estados Unidos que me ven. Pero. Como en Latinoamérica. Nunca tuvimos. O no se está tan acostumbrado a tener dinero. Fuertes cantidades de dinero. Entonces. Lo que ocurre es que cuando estas chicas. Muchas de estas chicas suelen ver dinero. Mucho dinero. Pues bueno. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Ahora sí. Nos vemos en la próxima.